Hola, es muy pero que muy buenas a todos otra vez, enviciados y enviciadas. Aquí estamos de nuevo en League of Legends, se me está olvidando hablar ya. Estoy grabando este capítulo del tirón del anterior, como veis. No he querido ni quitar esto, o sea, esto quiero que se quede grabado en dos capítulos, en el capítulo 3, bueno, y este es el 4. Pues quiero que se quede aquí bien plasmada la humillación que me han hecho, ¿vale? No he podido ver vuestros comentarios todavía porque, como os he dicho, estoy grabando del tirón. Y vamos a continuar, yo que sé, quiero echarme otra partideja. Hoy me voy a grabar dos capítulos que hoy me siento motivado. Aparte no me quiero ir con este mal sabor de boca, pensaba irme a la cama a dormir, pero he dicho... Es que así, macho, voy a tener pesadillas, yo creo. Con la maldita perra que me la lió a topar de... Es que lo peor es que no recuerdo el nombre. He pensado en volver a poneros la repetición del espectáculo tan humillante que di al final de la partida del capítulo anterior. Madre mía. El momento es empanadilla y llegan por la espalda y... Me sentí identificado como si fuese un caramelo en la puerta de un colegio, ¿vale? O sea, es que madre mía. Y encima me subieron de nivel, me subieron a nivel 6, que es lo más gracioso. Por mi brillante actuación, por supuesto. Bueno, esto está tardando demasiado, lo mismo le meto un corte al vídeo, si tarda mucho. Venga, que me acaban de meter en una partida. No sé por qué esta partida es de las que no me deja elegir los tíos que yo conozco. Voy a tener que pillar uno nuevo. Estoy leyendo... Esta no entiendo qué tipo de personaje es. Este tiene que ser un bruto, ¿no? No me he pillado el bruto. Es real, este tío me suena. Este no puedo porque ya está pillado. No puedo. Este tío tira cartas. Este lleva un bazooka. No me voy a pillar a este tío, que parece que mola. Uy, me encanta tu voz, amigo. Venga. Voy a poner lo de correr. Me han dado nuevas. Uy, me voy a pillar eso. Limpiar. Oh, venga, que empezamos, chicos. Bueno, pues pintaba interesante la fiesta, pero tenemos un desconectado, macho. Eso ya es como si jugasen tres contra cinco, porque yo no me cuento. Tres y medio contra cinco. Yo valgo por medio. Lo vamos a dejar ahí. Oh, pues al final parece que no. Que somos cuatro y medio contra cinco. Bien. Vamos a ver qué pillamos. Tres de enfriamiento, trece y doce. Skarner causa 18 daño físico a los enemigos cercanos. Venga, pilla. Aquí que podemos pillar esto. Contiene tres cargas y se rellena al visitar la tienda. ¿Es un consumible? No. Es una pasiva y una activa. Bueno. Hipotis. Bienvenidos a la dieta del invocador. Y esto también, que es gratis. Uy, que soy un bicho. Me voy a pirar para acá. A ver. Bueno. Treinta segundos para los súbditos. Extraño a los míos. Por aquí ya empieza la fiesta, ¿o qué? Tráelos. Se han generado súbditos. Hmm. ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? Vamos. No llego. Estaba claro. Ya me ha ansiado. He caído en su trampa. Bueno. Tenía pociones y todo. Da igual. Soy un cabezón. Nunca aprenderé, macho. 2-0 perdiendo. La batalla se acerca. No, la batalla ha empezado hace un rato, tío. Y te acaban de matar. Pensamos igual el invocador. Sí, claro. La cicatriz de cristal está llorando. Vamos. Me piro. Paso de arriesgarme tanto. Queda de por culo, tío. No te rayes. No te rayes. A ver si esto me lo voy a cambiar. Vamos Cuidado La W no sé ni para qué sirve, tío Scanners, escuda, vale Joder, es un escudo Y yo aquí tirándola todo el rato, ¿sabes? Al enemigo ¿Esto qué es? Vale 0-5 vamos, ¿eh? Ay, si tenía la E, qué tonto Vamos, reviéntalo Reviéntalo Que mi muerte no sea en vano Menos mal Bueno A ver, por aquí que podemos pillar Resistencia mágica, habilidad Armadura y maná Esto ya se me va de precio Voy a comprar pociones ¿Esta mujer viene o qué? No sé cómo se llama la que está conmigo abajo Esperamos nuestro momento Toma ahí ¿Dónde vas? Ven aquí Hostia ¿Quién hay por ahí tirando misiles? Uy, si le engancho ¿Por qué no me tira la W ni la Q? Ah, porque no tengo maná Vale, vale Uff Uff Qué cabrón Ese joda Me voy a subir la E Tenía pociones Y no me había dado cuenta Qué tonto soy, macho Siempre se me olvida No me acostumbro a las... Tiene cuatro mecánicas el puto juego Pero no me acostumbro Venga Vámonos Oh, se han cargado a mi amiga A mi compañera Madre mía Diez a uno, tú Nos están puliendo, chico Por aquí sobre todo Están bien jodidos La cicatriz de cristal Está llorando Están dos ahí Vamos Oh Demasiado ahí Un dos pa' uno, ¿no? Es que me pierde la ansia, tío Me fijan que veo un tío con poca vida Y digo, ya está Este es el mío Me faltan horas Pero bueno La siguiente muerte Ya me la van a penalizar Pero bien Vamos Diez a uno Y ese uno Se le ha cargado una torreta No sé si sois conscientes Lo acabo de pensar Estoy a nivel cinco Ya me estoy quedando atrás, macho Hay uno que va peor que yo No noH Quieto Cub셔서 Sal tick Y la una Perdón Muy pronto Perdón Nlig哈哈 Y la otra Oh, que cabrón Vamos cabrón, que vas a comer Se joda ahí el cabrón No tengo nada de maná, tío A ver si ahorro maná Tengo que poner atrás Se acabó Uff, uff, uff Tiene el ritmo La batalla se acelta Un solo Veo la sabiduría Venga, voy a volver a base Vamos a comprar Esto lo compré, no Y esto Y vámonos Este tío en mi primera partida Me trastornó la vida Creo que era ese tío Si hay alguno que sea parecido Pues puede que me confunda Han destruido nuestra torreta Todo esto Ahora debe ser una del medio, ¿no? ¡Mira! ¡Gracias! ¡Agine el ritmo! Bueno, por favor, es seguro Oh dios, me reventaron Venga tía, haz algo Vengame Estas de estas veces que tampoco sé lo que he hecho mal Vamos, que a este le tienes Comprar unas pocas Ahí al uno ¿Quién ha muerto? ¿Esta? ¿La torreta? Joder Oh Uf, y mira este flanco tú Madre mía Que voy a perder otra vez, ya verás Cabrón Esta me da un escudo y me da velocidad Y esta vale Te vas a por el ladito, loca ¿Cuál por arriba? Joder Asesinato doble encima, madre mía Vamos, vamos, vuelve, vuelve, vuelve Vamos Nada Y esta tía también va a morir Vamos a perder, macho Vale, por aquí ya lo tienen más controlado parece ¿No? 25-6 chaval, que paliza 0-5 Madre mía Pensamos igual Vamos a venir para acá Ah no, ese ya se muere, vale Un enemigo está dominando No ¿Cómo es posible, tío? Cabe Oh Madre mía Me estoy haciendo el idiota porque no sepa a dónde ir, tío Destrucción enemigo Destrucción enemigo Destrucción enemigo Destrucción enemigo Destrucción enemigo ¡Qué canteo! Nos ha matado los dos Ay, este sigue vivo Este tío no había muerto Madre mía Nos van a reventar, chico Nos van a reventar Este capítulo va a ir rápido Patas en movimiento Me gusta el moñigote Pero se me da fatal, macho Vamos por aquí a ver si entre tres Bueno, esta ya se va Patas en movimiento Ha muerto Una criada Vuestra tarjeta ha sido destruida Veo la sabiduría en eso Me voy a quedar aquí Hostia, que los tenemos ya El especial no sé qué hace Me mata Es que me revientan, tío Ah, vale Vale, vale, vale Que es que mira lo que hay aquí, ¿sabes? Jinx y Riven Y este tío Buah Mira, todo el mundo quiere rendirse Yo no Quiero luchar, vamos Pero da igual lo que vote Tres han dicho que sí Aquí nos van a destrozar también Muestra tarjeta ha sido destruida Vamos, vamos, vamos Vamos, que cabrón Vamos para abajo Ojo, a ver Racha del enemigo Cabrón Madre mía ¿Cómo voy? 0-8 Madre mía Qué mal 5 resistencia mágica Esto Esperamos nuestro momento Ay Vamos ahí Tengo todos Los ataques, genial Madre mía Bien ahí equipo Espera Adiós No le ha hecho nada tú Madre mía Dos partidas Faileando seguidas Qué mal No había perdido nunca Y ahora Vamos, vamos O sea, tía Se cae a FK Vaya tela ¿Cuál? Uf, uf Uf Qué puta Jinx, chaval Qué canteo tú Madre mía la que nos están cayendo Metiendo tú No me va a dar tiempo Ni a resucitar Ah, sí Venga Venga Aquí aguantando Coño Está la puta Riven Ahí arriba Uf, uf Y no le he matado Y no le he matado Tío Pero por qué no he matado A este cabrón Bueno, ya sé que hemos perdido Mira este Ay, qué triste Macho Qué mal Hay que mejorar mucho Derrota Derrota como una casa Ya te digo Y bien merecida además No sé Esta partida se me ha dado mal Era también la primera vez Que pillaba a este personaje No entiendo A ver si alguno me lo explica Y por qué a veces No me deja pedirme a Por ejemplo A mí me gusta Katarina Me gusta Riven Me gusta el Rices Creo que se llamaba No me deja nunca pedírmelos Me dejó el último el Rices En el tutorial Jinx Que Bueno La pillé una vez Y no sé usarla Tengo que probarla As a knife GG Bueno Encima nos hacen risas Me da la pena que subió Bueno pues nada chicos Lo dejamos por hoy aquí Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Un saludillo Y nos vemos en el próximo vídeo De League of Legends Hasta la próxima Por cierto Quería deciros también Que habrá partidas con suscriptores Que avisaré por Twitter Que ya veréis si hacemos Skype o no Porque aquí como hay chat No sé yo si hace falta Skype No sé Ponérmelo ahí en los comentarios Que queréis Y venga ya sí que sí Hasta la próxima Y ya sí que sí que nos vemos en el próximo vídeo Y ya sí que nos vemos en el próximo vídeo Y ya no nos vemos en el próximo vídeo Gracias.